Precisamente para ampliar sobre este tema, a las 8 o 9 minutos de la mañana nos acompaña hasta ahora Noris Nicosia, que ella es psicóloga y precisamente le hemos pedido que nos acompañe para conversar un poco más a fondo sobre este tema. El estrés infantil, ahí Guadalupe nos presentaba algunas formas de resolverlo, ¿es muy común que se presente eso en los niños? Sí, muy buenos días, muchísimas gracias a la familia de Next TV por la invitación. Efectivamente Gisela, el estrés es algo antiquísimo, el ser humano lo sufre desde los inicios de la humanidad y lógicamente está afectando muy fuertemente a los niños y a los ancianos. En el día de hoy vamos a hablar de los niños. En el caso de los chicos, los problemas que tengan en la escuela, los problemas en la vida familiar, todo este tipo de cosas, si no lo enseñamos nosotros los adultos, o a que ellos lo aprendan a manejar, lógicamente va a generarles problemas de graves tensiones y el problema del mal manejo del estrés es que a la larga el chico pierde, como quien dice, la capacidad de sentirse bien, se empieza a enfermar y empieza a desarrollar algún tipo de psicopatología. Por ejemplo, problemas de ansiedad, lo que es la ansiedad de separación, trastornos del sueño, agresividad, hiperactividad, todo esto es en base a una consecuencia directa de que nosotros como padres no le enseñamos a manejar las tensiones del diario vivir. ¿Cómo hago yo eso? Muchas veces los padres no solamente tenemos un trabajo, tenemos varios para poder mantener la casa, algunos nos toca solos, padres solos con sus hijos, madres solas con sus hijos, nos cuesta manejar el nuestro propio. ¿Cómo ayudo a mi hijo? Sí, es bien importante que la comunidad tome conciencia principalmente de que el estrés es algo bien nocivo para la salud y como prioridad debemos tener la salud. A veces un niño que constantemente está resfriado y no se recupera, un chico que siempre se está quejando de dolores de cabeza, de aleteos en el estómago, que tiene problemas de que se hace pis en la cama, todo este tipo de cosas nos están dando síntomas de que el niño no está aprendiendo a manejar las tensiones. Y nosotros como padres tenemos que estar alerta y muchas veces reconocer, si yo como adulto no soy capaz de manejar mis propias tensiones, tengo que ver cómo ayudo para que yo sea un buen modelo, que mi hijo pueda copiar y él aprenda a manejar sus propias tensiones. Hay dos tipos de estrés, el estrés que se llama el estrés positivo, llamado estrés, que de alguna forma nos mantiene alerta y nos ayuda a tomar decisiones. Y el estrés negativo que ya nos causa problemas no tan solo en la parte psicológica, sino también en la salud física. Entonces, cuando estamos viendo un chico que está totalmente abrumado, agresivo, no quiere hacer las tareas, por reglas generales, un chico que siempre está llorando, se queja, crea mucho problema dentro de casa y también en la escuela, estamos hablando de un chico que no está aprendiendo a manejar sus tensiones. Es un chico que necesita ayuda psicológica en caso tal de que los padres no tengan la habilidad o la paciencia para enseñarle. Entonces, es de importante esto. A ver, me gustaría entrar en ese punto específicamente. Antes, quiero resaltar que tenemos las líneas telefónicas abiertas ya, 366-0819, 366-0807. Si usted tiene alguna pregunta, por supuesto, para la licenciada Noris Nicosia, usted puede hacerla en este momento, son las 8.13. Entonces, paciencia, usted me hablaba de ese niño que puede tender a ser agresivo o que grita o que se frustra o que llora. ¿Cuál es la paciencia que yo debo tener y hasta dónde es correcto soportarle? Claro. Aquí lo importante es principalmente que los padres tomen conciencia que nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos. Y en base a eso tenemos que saber que ellos no conocen cómo se maneja el mundo a su alrededor y que nosotros tenemos que enseñarle. Es ahí donde empieza realmente el conocimiento y la, podríamos decir, la conciencia de desarrollar esa capacidad de ser paciente y comprender que muchas veces, algo que para nosotros es sencillo, para el chico puede ser frustrante. Por ejemplo, hace poco estaba atendiendo un niño que cada vez que escucha fuegos artificiales empieza a gritar de manera desaforada. Para nosotros escuchar fuegos artificiales es lo más normal del mundo, no tiene por qué ser una fuente de estrés. Sin embargo, para un chico pequeño de 4 o 5 años es un estímulo que puede desarrollar en él un disparo de alarma, angustiarlo, sentirse amenazado y desarrollar la tensión. Entonces, a este nivel nosotros tenemos que conocer que hay estímulos externos que afectan a nuestros hijos y que nosotros muchas veces no estamos conscientes de que le están generando grandes dosis de estrés. Una maestra, por ejemplo, que es demasiado directa, demasiado regañona, también puede ser una fuente de estrés para nuestros hijos y que llega un momento, exacto, llega un momento que el hijo dice, no quiero ir a la escuela, mamá, porque no me siento bien. Cada vez que voy a la escuela me enfermo. O el chico no lo dice o lo manifiesta. Constantemente están llamando a la casa, venga a buscar a su hijo, se siente mal. Entonces, en esos tipos de síntomas uno va diagnosticando, hay algo que está afectando a mi hijo, le está generando graves tensiones y esto puede ser una fuente de estrés. Ahora, lo importante del estrés, señores, no es tan solo de que afecta a todo el mundo, sino cuáles son los daños en el organismo por el mal manejo del estrés. Hay una proteína que produce el cerebro que cuando el estrés es demasiado se bloquea. Y esto hace que las neuronas se vayan dañando, deteriorando y que la neuroplasticidad del cerebro también se vaya atrofando. ¿La neuroplasticidad, por favor? Sí, el cerebro está lleno de neuronas, está lleno de axones y dendritas. Ellas se mantienen intercomunicadas a nivel eléctrico. Cuando esta proteína por el estrés se ve deteriorada, el cerebro se empieza a dañar. Es ahí la cantidad de gente con demencia senil y con Alzheimer. Ah, caramba. En los niños, entonces, ¿cómo actúas? En los niños pasa igual. Los niños están desarrollando su cerebro. Cuando aumentan los niveles de estrés, esta proteína se bloquea y lógicamente el cerebro del niño no se desarrolla de la mejor forma posible. Es ahí cuando empiezan los problemas psicopatológicos como hiperactividad, desatención, ansiedad, rabietas, malen y demás. Les empieza a ir mal en el colegio. Así es. Tenemos la primera llamada telefónica. El señor Franklin nos acompaña. Buenos días. Buenos días. Señor Franklin, buenos días. ¿De dónde nos llama? Le estoy llamando de acá lo que es la cabima. Ah, buenos días. Bienvenido desde la cabima. Ok, mi consulta es con respecto a mi hija, tiene seis años. A ver, un momentito, señor Franklin, si nos ayudas en controles, Noemi, por favor, nos escuchamos bien acá en estudio. Adelante, sí, le escuchamos ahora sí, señor Franklin, disculpe. Ok, mi hija tiene seis años y ella está presentando, no constante, pero sí, sí, lo que es el resfriado ese, como dijo la especialista en antes, que va y viene y todo lo demás. Entonces, inclusive en la escuela me está presentando dolores de cabeza. Fuimos al hospital del niño, se le atendió y todo lo demás y se le hicieron un sinfín de exámenes y los resultados fueron de que estaba bien de salud. De salud física. Exactamente. Entonces, ahora que estoy escuchando eso, mi consulta es que la recomendación, pues más que todo, cómo haría para ayudar a mi hija. Para ayudarla. Exactamente, porque ella constantemente está casi con ese dolor de cabeza y yo converso mucho con ella, a pesar de que tiene seis años, converso bastante con ella y todo lo demás, pero sí quisiera saber cómo poderla ayudar. Sí, como no, muchas gracias. Gracias, señor Franklin. Gracias al señor Franklin, pues, pues, el aporte que está dando, ¿verdad? Y damos un poco de luz a los demás televidentes. Sí, efectivamente, los chicos muy pequeñitos son los que están más afectados del estrés. Entonces, efectivamente, está mostrando síntomas, dolores de cabeza, un resfriado que no se cura y cuando se hacen los exámenes, a nivel fisiológico, pues, no sale ningún detonante. Pero el sistema nervioso está sufriendo y el sistema nervioso alterado está dañando la salud. Entonces, entre las recomendaciones que tenemos a los padres de familia, tenemos que inducirlos al ejercicio físico y, por otro lado, la dieta. Son dos componentes que no podemos, en cierta forma, dejar a un lado. El ejercicio físico, ¿por qué? El ejercicio físico ayuda a que el cuerpo, el organismo, de manera natural, vaya desalojando la atención. ¿Qué pasa hoy día? No queremos que nuestros hijos hagan ejercicio ni practiquen ningún deporte. Entonces, estamos aunando mayor estrés al organismo de nuestros hijos. Claro, porque es más fácil sentarlos enfrente de un televisor con un aparatito, ¿verdad? Y ahí quedan tranquilitos. Mantenerlos entretenidos. O también, a veces, padres, por problemas de seguridad no quieren que los niños salgan, ¿verdad? Bueno, eso también es cierto. Esa es una cuestión. Pero es importante que el chico haga un poco de ejercicio físico diariamente, aunque sean unos 20 minutos de practicar un poco de deporte. Y eso los ayuda a liberar mucho. A liberar las tensiones del día y a bajar los niveles de tensión, que ya sabemos que cuando la tensión aumenta, se empieza a deteriorar el cerebro. Por otro lado, la alimentación. Hay alimentos que reducen los niveles de estrés en sangre, principalmente el cortisol, que es tan gallino, porque ya sabemos el eje ese, ¿verdad? Cada vez que se me disparan las tensiones, efectivamente, los niveles de cortisol y adrenalina aumentan en la sangre. Eso va deteriorando todo el organismo, baja las defensas y ahí es donde empiezan esos resfriados. El cortisol es una sustancia que segregan las glándulas suprarrenales que están detrás, en la parte de arriba de los riñones. ¿Eso qué tiene que ver con la comida? Eso directamente, de alguna forma, alimentos que yo consuma van a bajar los niveles de cortisol y van a ayudar a relajarme. ¿Como cuáles? Por ejemplo, vamos a mencionar alimentos que son bien fáciles de conseguir, el guineo, ¿verdad? Ayuda muchísimo. Todos los alimentos que tengan vitamina A, B, C, D y E. Tenemos, por ejemplo, las almendras, también el maní. Tenemos también, por ejemplo, el brócoli, la espinaca. Usted ve a su hijo tenso, un vasito de leche que está lleno de oxitocina vacuna, le ayuda a bajar los niveles de estrés. Vio por qué es necesario que no le suban los 15 centavos a la leche. Es importante y los niños en crecimiento necesitan para su desarrollo neuronal lo que es la leche. Entonces, hay alimentos que ayudan a bajar los niveles de estrés. El ejercicio ayuda a bajar los niveles de estrés. Una caricia, un beso, un abrazo, que el niño se sienta seguro, ayuda a bajar el estrés. Licenciada, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Para más información o para consultas, ¿a dónde la podemos conseguir? Sí, muchísimas gracias a la gente de Next TV, siempre llevando salud mental. Mi teléfono es el 227-1298, el 227-1298, Noris Nicosia, psicóloga. Gracias, licenciada, por habernos acompañado esta mañana.